A todo el personal policial que hoy está presente. Indudablemente, hoy, minutos antes de tener esta importante decisión, de tener la palabra, hablando con las autoridades locales, no hace mucho tiempo atrás hemos mantenido una reunión siempre vinculada a sumar esfuerzos y garantías en materia de seguridad rural con toda la comunidad y, lógicamente, con las autoridades de la sociedad rural de María Grande. Y era un anhelo que hoy, en breve, se plasma en este edificio algo tan importante desde el punto de vista de tener una respuesta concreta, coherente y, sobre todo, efectiva de que haya presencia policial a través de la brigada. Y, realmente, cuando uno habla de anhelo, siempre tiene que haber una voluntad política detrás de todo esto. Y en esto, uno de los esnabones preponderantes y que siempre tuvo esa iniciativa y esa buena predisposición se debe al Intendente Municipal, al señor Hugo Meina, a quien realmente le agradezco su permanente colaboración y ante cualquier requerimiento por parte nuestro para que hoy estemos ante este edificio en las excelentes condiciones que se va a entregar. Nos encontramos sumamente agradecidos. De la misma manera con el diputado provincial Diego Lara, ¿no? quien fue también uno de los mentores de la idea y de tener esta predisposición permanente a la sociedad porque, en definitiva, todos de una u otra manera nos debemos a la ciudadanía.